Ante los hechos de violencia registrados en Lagos de Moreno, directores de escuelas primarias solicitaron reforzar los protocolos de seguridad en los planteles educativos en ese municipio, informó el secretario de Educación, Francisco Ayón López, quien dijo que el coordinador de Educación Básica acudirá a la población alteña para atender el caso. El funcionario estatal dijo que la violencia se ha registrado en algunas zonas específicas de la ciudad, por lo que no se trata de un problema generalizado. Nos han hablado varios directivos de planteles de Lagos de Moreno, que es lo que nos están solicitando que pueda estar el coordinador de Educación Básica con ellos, para poder generar el reforzamiento de los protocolos de seguridad de los planteles. Hay un protocolo específico de seguridad en los planteles cuando ocurre un tema, un tema de alguna índole de violencia en las escuelas o al exterior de las escuelas. Lo que estamos generando es que el propio coordinador esté a partir del día de mañana ya, teniendo una reunión con todas estas instancias. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que están a la espera de que la Fiscalía General del Estado capture al presunto vendedor de drogas que agredió y amenazó de muerte al director de la preparatoria de Lagos de Moreno, Roberto Castelán Rueda. Varias personas, varios estudiantes de Lagos de Moreno lo identifican como una persona que distribuye droga, pero la Universidad de Guadalajara no es la instancia calificada para poderlo afirmar. Eso nosotros simplemente lo calificamos como presunto y más bien las autoridades judiciales son a las que les corresponde investigar. El rector anticipó que los días jueves y viernes el director de la preparatoria de Lagos y el rector del centro universitario de esa ciudad le dirán a la Fiscalía qué acciones deben añadirse para mejorar la seguridad en los entornos universitarios de la población alteña. Con imágenes de Juan González, señala informativa Ignacio Pérez Vega.